Ok, buenas noches, vamos a presentar este tema A ver si lo conocen, lo pueden bailar, dice así, come Se la sabe, dice así Amarte como te amas con Ricardo Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es atribuido Tocarte como quiero es un delito Se la sabe, dice así Y ya no sé Se apagar es comparte, sin ser tu amanecer Hablar en portugués, aprender a ver francés O bajar la luz Lo quiero escuchar, dice Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Para cazar tus miedos Y quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi red y yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Se apagar es sol, va a encender, no amanecer Hablar en portugués, aprender a ver francés O bajar la luz hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Para cazar tus miedos Y quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Para cazar tus miedos Y quiero que no te falte nada Y solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Llenarte a conocer el cielo Y quiero que no te falte nada Venga Solo quiero Solo quiero Solo quiero Y quiero que no te falte nada Gracias